Calle 1 tiene que estar bajando. Veo a Claudia, eh? Calle 1, sí, sí, tú la tienes que ver perfectamente. Pues estaba grabando desde aquí. Vamos, Leona. Para la sombra ahora. Sí, pero más o menos la estoy enfocando bien. Ya salió el sombra. Ya salió el sombra. Tercera. No me voy a dejar al agua. Y si no hace nada, lo tengo que firmar la pista. Un cuarto aquí, tres, cuatro. Es esa que estoy enfocando, Iñaki. Calle 1. Sí, entonces... No te preocupes, es difícil que falles. Joder, esto cansa. O sea, hay que comprar un trípode. Ya lo sé, por eso te lo he enroscado sin problema alguno. Hay que comprar un trípode, eh, Iñaki. Eso, de dice la parte. Es más fácil de controlar así, yo lo sé. Ya. Pablo, ¿por qué lo haces conmigo? Ya lo tengo, está de malentera la mano. Dice que es más fácil así, me gusta más. Y ya está. Esquisito. Claro. Sí. Sí. Pues tienes alguna serie que de repente se me va la mano. Y... Y... Y hay una... No, la verdad que hay veces que no se nos ve. Paro. No, hay veces que no. Que hay partes. Las veces que hablo y estoy con en las manos. Es que tengo grabado con el crono en una mano. Y va a parar el crono aquí con la cámara. Pero párate crono, párate. Joder, pardo. No puedo enfocar bien. A ver, pero si esa es la parte más fácil. Es mover. Lo mejor es enfocar así. Lo mejor es enfocar así, de debajo. Y la mano que va a poner. Y es que la que no nos encontramos. ¿Una? 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 No, es que hay dos o la parda. Ah, vale. Ah, sí, vale. Ya, ya las veo. Vale, bien, pardo las tengo. Muy bien. Lo mismo. Gracias. Va guay de paladas, eh. Mira la pardo. ¡Venga! ¡Venga, Claudia! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! Vale, sí, eso no te lo he estado. Vale, vamos a final, eh. No, no. ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, isha! ¡Vamos, Claudio! Venga, Claudio. ¡Venga, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Arriba, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Arriba, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Venga, Claudio! ¡Venga, Claudio! ¡Venga, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos!